Hola soldado, ¿cómo estás? Espero que te encuentres de lo mejor. Yo soy Ángel Cazador y en esta ocasión te estaré presentando una gran clase para la mano O-War. Y ya sé que, bueno, ya estamos iniciando la partida, es que te recomiendo rápidamente que giré la ruleta del Gunso y me salió al primer giro esta impresionante mano O-War que la verdad está bastante bestial, está muy bonito el diseño, está genial, está de perlas en el mar, como perlas en el mar. Y ojo que ahí ya hacemos la primera aquí, el tiro lejano. Quiero decirte que esta arma, si bien no es meta, es bastante buena para que vayas usándola por diversión, vayas cubriendo a tus aliados, a las personas de tu equipo, a largas y medias distancias. Uy, ahí me derrotaron. Bueno, uy, ese francotirador, bastante bien, bastante puntería que tiene. Y bueno, pues te voy a comentar los accesorios que le pongo yo a mi mano O-War. Vamos a ver por aquí si no viene alguien. No, no, perfecto. Ahí vamos a estar al pendiente. Como te repito, esta no es una... Uy, ahí está, muy bien. Esta no es una clase rusherita. Claro que no, la cadencia es bastante baja. Yo no me atrevería a rushear con esto. Sí la puedes optimizar para que apunte rápido y tal, pero la cadencia, como te menciono, es bastante baja y lo cual no se presta para rushear. No es meta, pero es bastante buena. Uy, miren ahí esa jugada de ese soldado, bastante genial. Bueno, te comento rápidamente los accesorios que le puse. Esta mano O-War tiene un tirador O-WC que te ayuda a que el alcance de daño sea superior, además de que te da estabilidad en el arma. Bien, ahí me apoyaron con ese soldado enemigo. También le puse una culata ligera YKM. Por favor, toma nota, toma nota. Culata ligera YKM. También los accesorios los estás viendo en estos momentos en pantalla. También le puse un láser táctico O-WC que esto te ayuda a que apuntes más rápido, además de que tengas bastante precisión. Por si fuera poco, una empuñadura frontal táctica A que no te reduce movilidad, pero te aumenta la precisión, lo cual está bastante genial. Originalmente esta clase tenía una empuñadura de ranger, que eso si bien te da más precisión, muchísimo más precisión y muchísimo control del arma. No me gusta. Uy, perfecto. Si la veía venir, si lo veía venir. No me gusta porque te quita movilidad, o sea, apunta lento y te mueves lento. Y no me gustó y en su lugar le cambié a la empuñadura frontal táctica. Que eso si bien te hace ganar control, te hace perder precisión. Más bien, te hace ganar precisión, te hace perder control. Entonces, ¿cómo corregimos esto? Bueno, pues le vamos a poner una empuñadura de adhesivo engomado. Uy, me sorprendí por atrás. ¿Cómo fue? Estoy volando, me estoy teletransportando. Esto en mi celular, algo va mal. Va mal algo mi celular. Miren, miren nada más, mando teletransportando. Pero bueno, está bien. Este, en su lugar le puse una empuñadura de adhesivo engomado. Que eso reduce el retroceso vertical. Lo cual me parece bastante bueno. Ahí no hay nadie, no había nadie, pero bueno. Uy, 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 ahí me sorprende, uy, me sorprendió. Y ahí lanzan la molotov. Como pueden ver, está divertido que vayas probando estas distintas clases. Si no eres del ámbito competitivo. Si bien esto no es meta, por supuesto que me... Uy, lleva la cabeza, genial. Si esto, bien, no es meta, no es un arma meta. Es un arma bastante buena y que te puede... Que te puede hacer, este, divertir bastante. Sacar buenas partidas y varas. ¿Por qué no? El que es bueno es bueno. Yo sé que tú eres mejor que yo. Tú eres el mejor soldado de Call of Duty Mobile. Y puedes hacer buenas jugadas con esta clase. Y con esta... Con esta arma. Que como te digo, no es rocherita. Es para que vayas a medianas y largas distancias. Y bueno, pues en sí tiene muchísima precisión. Muchísimo alcance. Muchísimo control. Y la movilidad, bueno, pues en este caso... En este caso no... No se me hace muy necesaria. Ya que vas a estar... Vas a estar atacando desde una mediana o larga. ¿Cómo fue posible eso? Ni siquiera vi que me apuntara. Ah, tenía escopeta. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Va bastante bien. Y bueno, pues con esta arma, con esta clase, vas a llegar a la victoria. Como puedes ver, llegamos fácil y rápido a la victoria. Con esta clasecita de la Man O' War. Dime qué te pareció en los comentarios. Recuerda darle like, suscribirte, darle me gusta, dejar tu comentario. Apóyame muchísimo con tu comentario. Eso me ayudaría bastante. También quiero anunciarte que te puedes unir de manera gratuita al Clan TWN-1, que es un clan bastante unido. Bastante genial, te puedes unir. Y bueno, pues voy a mostrarte una siguiente partida en estos momentos. Muy bien, en esta ocasión nos está tocando en standoff. En standoff. Y bueno, pues ya te comento. Únete a TWN-1. Es un clan bastante unido. Que juega mucho, juega muy bien. Te pueden apoyar a subir de rango. El único requisito es que juegues con ellos. Que juegues con ellos y que aportes a la guerra de clanes. Bien, ahí estamos ya iniciando en standoff. Ahí están los oponentes. Y estamos con la misma clase, con la misma arma. 4, 3, 2, 1, 0. Vámonos a la batalla. Y bueno, pues quiero recordarte que igual si te unes a ese clan y quedas entre los primeros 3 puestos durante toda la temporada. Te estarán regalando un pase de batalla. Aquí están con puro trophy. Alguien va a venir por aquí. Alguien va a venir por aquí. Alguien va... No viene nadie. Bueno, allí me cubrió mi compañero. Como te digo, esto es para que... Esto es para que ataques de manera... De larga distancia y mediana distancia. No es tanto para que te vayas a lo loco. Y rushes. Y bueno, a mí me gusta divertirme. Siempre lo he dicho, sobre todo sobre la competición. Por mí predomina la diversión. Y esta es una arma bastante divertida. Ya de por sí en su diseño es bastante divertida. Vemos que allí tenemos la cara de Gunzo. Uy, perfecto. Tenemos los ojos de Gunzo. Tenemos el cabello de Gunzo. La sonrisa de Gunzo. Y está bastante alocada. Uy, perfecto. Porque para ponerle la cereza a esta arma. Le tenemos esta boca de Gunzo. Llena de dinamita. Ay, genial. Ni siquiera pensé que iba a venir por ahí. Pero bueno, yo apunté y disparé. Wow, ya me estoy volviendo pro. Ya me siento... Cada día ya me siento más pro. No es cierto, no se crean. Ustedes son más pro que yo y siempre lo serán. Y bueno, pues esto es con la práctica. Yo sé que... Yo sé que con la práctica. Y con esta arma y con esta clase. Ustedes pueden hacer mejores partidas. Que la que están viendo en estos momentos. Me gustó, en serio. Me gustó bastante esta manowar. La pedía. Y se me concedió. No grabé video. Porque cuando no grabo video. Me sale siempre lo mejor. Cuando grabo video ya no me sale nada. Ya me lanzaron una molotov. Vale, ahí hay alguien. Uy, perfecto. Uy, perfecto. Así le di. Muy bien. Esa recarga. Miren, de ladito también tenemos ahí la cara de Gunzo. Tenemos los ojos. Y la sonrisa de Gunzo. Te recuerdo que si te está gustando este video. Este gameplay. Este canal. Que es dedicado. Solamente. Solamente dedicado para ti. Por favor, dale un like a este video. Comenta. Uy, perfecto. Comenta. Y apóyame con tu comentario. Apóyame con tu like. Apóyame con tu suscripción. Si es que no lo has hecho. Para disfrutar más videos. Así. Recuerda. Y compártelo. Por supuesto. Te recuerdo que TWN está disponible para ti. Es un clan bastante genial. Y bueno, pues si no. Si a estas alturas no te queda claro. Cuáles son los accesorios que estoy usando para esta arma. Te recuerdo. Estoy usando un cañón tirador OWC. Una culata ligera YKM. Un láser táctico OWC. Una empuñadura táctica frontal táctica. Ah, y una empuñadura de adhesivo engomado. Estos accesorios los estás viendo en la pantalla en vivo y en directo. Y bueno, pues ahí estamos apoyando de lo mejor. Yo creo que ustedes pueden, les repito, ustedes pueden sacar mejores partidas. Pero ahí se va haciendo lo que se puede. Vean ahí me derrotaron. No, no, no. Qué horror. Con una termita me parece. Pero ahí se está haciendo lo que se puede en estos momentos. Y vean. Oh, muy bien. Qué buena baja. Muy bien. Vale, vamos por aquí a ver qué más hay. Qué más hay. No, no, no hay nadie. No viene por aquí. Sí, sí viene, sí viene, sí viene. Ay, no, 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 no. Vamos a lanzarle esta granada. Sí, sí le dimos. Perfecto. Vamos a ver si lo sorprendemos por aquí atrás. Y lo eliminaron. Muy bien. Bastante bien. Andan jugando muy bien. Los compañeros de mi equipo. Y esta clase es una de las mejores que he configurado. ¿Qué te harán llegar a la victoria? Dime también. Uy, perfecto. Llegamos a la victoria. Dime también en los comentarios. ¿Qué prefieres? ¿Manowar o ASM10? Espero tu respuesta en los comentarios. ASM10 o Manowar. Recuerda que también tengo una clase muy buena para el ASM10. Es que la he probado últimamente en partidas igualadas. Y hasta la actualidad funciona de perlas. Como perlas en el mar. Está de lujo esta clase. Así es que si no la has visto. Ve a verla. Es una muy buena clase para la ASM10. Dime qué te gustó. Dime qué te pareció esta clase. También coméntame. Ve a comentarme en el video de la ASM10. Y espero que tengas unas excelentes partidas. Te ha hablado tu amigo Ángel Quesador. Y nos estamos viendo hasta un próximo video. Hasta entonces soldado. Hasta entonces.